Porque salí temprano y terminé ahí adentro. Pero no, eso no era el colectivo. No. Es el decorado, yo tenía que salir por ahí y usted no me dejaba entrar. Ah, como me metieron ahí y estuve viajando en colectivo todo el día. Y yo digo, qué raro lo que tiene la ventanilla, debe estar en el país. Pero, no, es el decorado. Yo todos los días me meto ahí y abro el programa, así porque ahora está por empezar el programa. ¿Quién quiere que te diga? La Azul, la Aguila, Mila, Aguila. ¿Un tío que le dio la carta? Yo te mando carta todo el tiempo y sabés que vine. ¿Usted qué quiere, ganarse el auto? No, vengo a cobrar. ¿Cómo a cobrar? Vengo a cobrar, yo te cuento que tengo guardado acá. ¿Quién ganó? Desde el Susy Mingo. ¡El Susy Mingo! Mirá, tengo la tarjeta. Está mojada. ¿Por qué sí? ¿Por qué está mojada? Le llevé unos huevitos a mi hermana y se me rompieron hoy a la carta. ¿Pero cómo? Señora, tome, espere, espere, que eso lo... Está lleno de huevo esto, ¿no? Pero gané, gané. Bueno, ahora lo vamos a ver con... Mirá toda la que tengo, Susana. ¿Sabe con quién lo vamos a ver? Con el escribano, con el escribano la vez. ¿A dónde está? Ahora está ella, ahora vamos a ir a la oficina. ¿El escribano? ¿Cuánto gané con esto? ¿Y el... ¿No da el auto con esto? El Mingo, sí, es un auto por semana y 15 mil dólares. ¿Me gané 15 mil dólares? Ahora lo vamos a chequear bien. ¿Esto le pusieron Susy Mingo por caballo? Claro, no, es Susy Mingo, Susy Mingo. Susy Mingo. Con B. Ah. No es por Mingo. Pero el guardo está acá porque está... Espera, por dentro. ¿No lo precisa el abogado? Ahora se lo vamos... El escribano. Ahora se lo vamos a entregar. Bueno. ¿Esto quiere ir para allá que yo lo acompaño? ¿A dónde vamos? No, para allá, para allá. Porque así yo presento el programa y... ¿Y el auto? Y empezó... ¿El auto? Ahora el auto no. Primero hacemos los papeles. ¿Es el L es el que baila en el auto? Sí. Ahora... Hay una que hace pum y se sienta arriba el auto. Sí, debe estar por ahí la... Teresita es. Pero ahora va... Venga, que si quiere yo lo acompaño. Bueno. Vemos el escribano. El auto se lo entregan dentro de dos meses, más o menos. No. Sí. Porque hay que hacer los papeles. No, si el auto me lo vas a dar. No sé. Me voy a llevar a un montón. No hay que hacer los papeles. Qué lindo olor que tiene. ¿Te gusta? ¿Qué tiene impuesto? Un perfume. Un perfume rico. Bueno, ahora le voy a regalar uno. Le regalo mi... ¿Vos la acompañas, Mar? Señora. ¿Quién quiere agarrar? La quiero acompañar. Acá están todos calientes, mi padre. ¡No! 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 Están todos calientes con vos. ¿Qué no? ¿Cómo van a estar conmigo? ¡No tenés caliente a toda la Argentina! ¡No! Pero son mi compañ... ¿A vos te quieren agarrar todo? Pero será por ti. Por favor. Los tasimetreros, los coletiveros. ¿A todos lados dónde vas? ¡Uy! Esa guacha como... Por favor, por favor, le pido, por favor. Es mi compañera de trabajo. Nunca sentiría así por... Oye, ¿nos tenemos que ir? No. Yo me encanta que haya venido, pero yo la recibo después en el... ¿Tiene tos? Y me agarré como una gripe. Ay, no. Porque dejé todo abierto. Yo no puedo dormir con las ventanas. No hay que dormir con las ventanas cerradas. No, es malo. Tiene razón. Yo no me quiero... Bueno, vos haces lo que tenés. ¿Tenés que nombrar la ropa? No te quiero mirar, dale, a ver. Bueno, pero póngase ahí, porque está la gente mirando. No, no te quiero taparazca. Bueno, está bien. ¿Puedo decir ya? A ver, a ver. Ay, me da vergüenza con usted que me miras. Gracias, maestro. Buenos días. Feliz, feliz semana que empieza hoy. Buenos días, le dije. Bueno, me equivoqué. Es que me ponen... Dale, dale. Póngase ahí al lado mío, porque ahí atrás... Bueno, estoy vestida hoy. Hoy empiezo con una casa de modas nueva, fabulosa. Loris Azaró me hizo un taller. Hoy era de gasta, color lavanda. Saco dorado, también en lavanda estampado. Divino, ¿eh? Muy lindo. Me peinó Cristian. Me peinó Cristian y me trató el pelo con producto, Roby. Hola, Ana. Hola, Susana. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien. Bueno, estoy usando shampoo con proteínas de... Roby. Este, que tiene su nuevo envase de ver con tapa vertedora, que es fantástico. ¿A dónde está ella? Ella está allá, escondida. ¿Qué sale por el ojo? No, escuché, dice. Está ahí atrás. Tengo... Estoy maquillada con producto... Abón. Como todos los días, estoy usando la nueva base, abón color, que tienen vitaminas y filtro solar. No quiero ver cómo te quedó la cara. ¿Qué queda bien? Con el filtro solar. Sí, no hay sol. Bueno, pero... ¿Y qué pone filtro solar? No, no, es que... La base tiene, sin cerrar. Ultra opaca. No, pero... Esa, estoy usando media silvana. Por supuesto, ultra opaca, que es lo actual y moderno, y zapatos dorados de... Lonté, de cabritilla. Ahora yo me tengo que ir al escritorio. ¿Usted va a venir conmigo? ¿A dónde? No, me tengo que ir. ¿A Sebastián? Yo voy a ver al abogado que me dé la... Al escribano. Los 515 mil. Sí, 515 mil. Marcelo, acompañala a la señora. Ah, va. Ahí está. Gracias, señora. Me voy a caer. Acompáñala. Ahí está. No, no voy a usarlo. No, no voy a acompañar. Ah, vágame. Ahí está. Ahí está. Ahí va. ¡Ay, qué divino! ¡Qué divino! Por favor, qué maravilloso. ¿Dino a esa señora que vino? ¡Qué amorosa! Bueno, este... Se ganó así, el susymingo, dijo. Se había ganado.